I hope you die in the fire I hope you'll be stout in the heart I hope you'll get shot in the fire Hola como estan gente y a todos estamos aqui con un nuevo video porque no les damos aqui en Sister Relocation y como ven ya se me ha actualizado que esta la Custom Night ahora si mi camera esta en la esquina antes en el M8C3 va a aparecer todo en el medio asi que vamos a empezar continuo y dice la has visto ser ok listo ok y me acuerdo que nos quedamos aqui por un tiempo creo que ellos se percibieron que no te dejaste la construcción la noche las cameras estaban buscando a ti pero no podían encontrar a ti yo tengo que esconderte demasiado bien no te quedamos 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 ok ok Ok. Ok. lo que querías en tu pasión de cumpleaños para asegurar que obtienes la parte de todas las cosas buenas. Puedo preguntar, si estuvieras una pintura de fresco, ¿cómo se sentiría sobre algo con ese nombre? Gracias, no creo que una pintura de fresco de fresco no se sentiría nada de todo. Uh oh, es parece que alguien más está dentro. Ok, le traiga a todos. Ok, stop. Set it down. Watch this step. What happened to it this time? Just seems like these things can't go a day without breaking down. Who knows. Always the same man. ¿Qué es la verdad? Bueno, yo voy a estar en 15 minutos. Y este lugar me da miedo. Quince minutos. Es todo el agua. No tenemos que estar aquí para ti. Vamos a ir a la rola. Vamos a ir. Ok, ahora están trayendo a la llora. No sé por qué traen a la llora. No sé por qué traen a la llora. Hay algo muy importante que he aprendido a hacer en el tiempo. ¿Sabes lo que es? ¿Cómo pretendas? ¿Cómo pretendas? ¿Tienes que juegas a la llora? ¿Pretendas ser una manera? Cuando realmente eres la otra? Es muy importante. Ballora nunca aprende. Pero yo lo. Ellos creen que hay algo malo en el interior. La única cosa que importa es saber cómo pretend. Ok. ¿Z? ¿No? ¿No? los destrozaron, pero yo ahora ya... Ok y ahora hay que reparar que era lo que me dijo Wiesel Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... ¿En serio ya perdimos? Ok Que quiero probar todo Ok, ya entendí Hay que moverlo que no suban Ok, ya entendí Ok, hay que ser más rápidos Ah, me mataron Ay, casi cuando ya le vi saco la maña Hay que mover la máscara Yo quiero atornillar I'll open the faceplates for you That way they can find you on the cameras Now all you have to do is wait I'd recommend that you keep the spring locks wound up Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose You don't want them to get too little Ok, ahora Full concentración Ok, ya entendí 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo creer? ¿La pasamos así? ¿No me ves? ¡No me ves! ¿La conclusión es mañana? ¡Ay! ¿Dadi? ¿Papá no está viendo? Ok, espero que les haya gustado.